Aguantando calor y sin ventiladores fueron las palabras de los vendedores de pescado situados en el mercado público del viento. Según los afectados, desde que crearon el mercado, solo instalaron del lado de ventas de carne y las otras partes quedaron sin ventilación. Sí, aquí el alcaldía nos tiene un poco abandonado con esta ventilación. Ustedes que la temperatura es muy alta hoy en día y nos estamos sufriendo bastante con este calor. ¿Ustedes piden ventiladores? Un ventilador, aquí de la parte donde estamos vendiendo el pescado. No tenemos ventilador. Desde hace años, el bloque de vendedores de pescado quedaron sin abanicos. Tras lo ya mencionado, es evidente que tanto la alcaldía, así como también la administración del mercado, no le invierte un solo peso a esta plaza. Bueno, desde que construyeron esta parte acá nueva, tenemos tres años que no. Nada de ventilación. Nada de ventilación, nada. Según los comerciantes del mercado, hasta la fecha, este ente público tiene los techos rotos, problemas de insalubridad que la administración no ha querido resolver. ¿Eso no es abandono? Entonces, ¿qué es? Son preguntas sin respuesta que se hacen en voz baja los abandonados comerciantes del mercado del viento y algunos casi ya en la quiebra. Son preguntas sin respuesta que se hacen en voz baja los abandonados comerciantes del mercado del viento y algunos casi ya en la quiebra.